y continuamos con esta agenda cultural tbco en la cual tenemos grandes 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 eventos en los cuales estamos promocionando justamente en esto que va a ser hola qué tal bien muy bien porque me vine vestida para enero a bien y les quiero contar que hasta el 31 de enero están las convocatorias para talleres para donde el centro cultural maracó si de lunes a viernes de 7 a 13 30 horas en el centro cultural maracó que queda en calle 17 entre 12 y 14 para más información podés preguntar al 2 302 20 60 11 y ha llegado a mis oídos que hay una linda 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 propuesta en el centro cultural el alero durante enero hice un verso sin esfuerzo sabés algo de eso hernán sí por supuesto va a estar dirigido por vanessa casalles y está dirigido a jóvenes y adultos mayores de 16 dígame qué cosa está dirigido por vanessa casalles el taller intensivo de teatro en enero de 2023 en el centro cultural el alero bien y cuénteme a partir de qué edad se puede ir a partir de los 16 años jóvenes y adultos buenísimo para más información pueden acercarse al perfil de instagram arroba casalles vanes bien y si no si les gusta más el teléfono pueden consultar al 2 302 30 41 48 69 querés darle un touch diferente a tu cabellera querés cortarte el pelo hacerte color o algo nuevo para lucirte en estas fiestas acercate a peluquería unisex marco peluquería unisex marco peluquería y perfumería esto queda en calle 11 número 536 oeste y puedes pedir turno al 2 302 51 59 32 o si no podés pistear las redes sociales arroba salón unisex marcos en instagram y vamos a dar por terminada la agenda de esta semana exactamente la última semana de diciembre del año 2020 ante última me disculpe que le diga ante últimas y vamos a dar entonces por terminada esta edición de la agenda cultural tv co tiramos nos sacamos la peluca tiramos los sombreros y la casa por la ventana escuchen una cosa muchas gracias hernán por acompañarme en esta nueva edición un placer acompañarlo usted también muchas gracias este como ya les dije mi compañero se llama hernán medina licenciada carla benavente y nosotros somos la productora de arte así es queremos agradecer una vez más por haber estado ahí del otro lado por interesarse en las actividades de la cultura que tiene pico en la zona así es esperamos que puedan disfrutar de ellas así es que se hayan podido enterar a través de lo que es youtube que es tv co y también a través de instagram que es tv co la tele de pico así que bueno muchísimas gracias esperamos puedan disfrutar estas lindas fiestas en paz tranquilos con la familia amigos amigas y gente que les ama bueno les mandamos un abrazo grande enorme y nos estamos viendo la próxima la próxima adiós 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 adiós